¿Qué es esto chicos? Miren a Red Chicos se atraparon Dios mío chicos se atraparon a Grimm Purpur también ¡Aaah! Ay no chicos se lo va a comer Se lo va a comer Hola Miranita Platanera Bienvenidos a un nuevo video de Simba Chicos el día de hoy vamos a conocer El triste origen y la triste historia De nada más y nada menos Que The Pink de Rainbow Friend chicos Si así como oyen Esta historia realmente va a estar muy loca Muy extraña Y muy triste Así que si te gustaría conocer el origen De Pink y como pasó De ser un humano A ese monstruo horrible Que no tiene manos Y con una boca enorme Es momento de que te pegas un pedazo de like Miranita Platanera Y te suscribas al canal Y activa la campanita de notificaciones Ok chicos Para reaccionar Lo primero que necesitamos hacer Es irnos a casa Entramos en nuestra casa Nos sentamos en nuestra mesa Mega recontra el caguerme Y reaccionamos en 3, 2, 1 Y bueno Miranita Platanera Ya saben lo primero que tenemos que hacer Antes de reaccionar a este gran video A la triste historia De Pink chicos Lo que tenemos que hacer es suscribirnos al canal También activar la campanita para todas Ya yo lo hice Y aparte pegarnos un pedazo de like Acabo de dejar una simpepidemia En los comentarios Deje una ranita Y un cambursito Si tu quieres dejar simpepidemia Activa en el video Solamente tienes que comentar La ranita y el plátano Ok chicos Ahora si Vamos a reaccionar Aquí dice Pink's sad origin story El triste origen De la historia de Pink Vamos a reaccionar Lo primero que vemos Es a Blue corriendo Que estará pasando chicos Tengo miedo Les digo la verdad Tengo miedo Vamos a empezar chicos Empezamos En 3, 2, 1 Ok chicos Ok Ok Que paso Lo primero que vemos Es a Blue Haciendo ejercicio Algo está mal Vemos a Blue Aquí haciendo cardio 1, 2 Ok chicos Ok ¿En donde está chicos? ¿Qué es esto? ¿Esto es una fábrica de chicle? ¿La fábrica de Bubaloo? A ver ¿Qué es este lugar chicos? Creo que Rainbow Play Rainbow Frame Plus Está Contaminado con chicle Con goma Ok Con goma de mascar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto chicos? Miren a Red Red está atrapado Por un chicle Ok No entiendo nada chicos ¿Qué estará pasando? Ok Dice que Ay Ay Miren a quien tiene atrás Mira a Blue A quien tiene atrás No No chicos ¿Qué es esto? Chicos Ahí está Pink Diciéndole algo a Blue Chicos Uy Dios mío Que esto va a ser divertido Dice Dios mío Alguien que lo ayude Y empieza a correr chicos Dios mío Por eso es que estaba haciendo ejercicio Vemos aquí a Grimm Dios mío Y Grimm no entra Grimm dice ¿Quién salió corriendo por ahí? ¿Es Sonic? Pero es que él no ve chicos Dice Blue ¿Eres tú? ¿A dónde vas? Con tanta prisa Dice Grimm No hay tiempo No hay tiempo Dios mío Vean esto La Pink Escupe chicle ácido Dios mío Lo van a Chicos Atraparon Dios mío Chicos Atraparon A Grimm Dice ¿Qué es esta basura? Ok Al parecer Pink Es mala chicos Dice No puedes escapar De mí Dice Lo siento Grimm Dios ¿Qué es esto? ¿Están viendo eso chicos? ¿Ustedes vieron la sombra? Dice Lo siento Grimm Vean Aquí está la sombra de Pink Agarra a Grimm Y se lo come Como si fuera un chicle No chicos Dice Tengo que seguir moviéndome Sin importar Lo que cueste Ok Ay Dios mío Orange 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 Viene Orange Dice Hora de la cena Dios mío Orange ¿Por qué tú siempre estás comiendo Orange? No puedo creerlo Ok chicos Y no se da Ay Dios mío Santo se chocó con Blue ¿No se da cuenta que hay muchos chicles por todos lados? Ok Se le cae la corona a Blue Dice Blue ¿Pero a dónde vas? Dice No hay tiempo para explicaciones Ven conmigo si quieres vivir ¿Qué diablos eres? ¡Dios! Dios mío chicos Se agarraron A la lagartija de Orange Dice Yo no me puedo mover Dios mío Blue lo dejó Pero que Blue Qué malo chicos Blue es un mal amigo En vez de salvarlo Sales corriendo Lo que le importa es salvarse él Dice Yo no puedo moverme El primer grado son Ay Dios mío Los primeros afectados Son Green y Orange Los Rainbow Spring Están siendo eliminados Solo por uno Lo que nos Ay Dios Ok Lo que solo me deja Es ir a buscar a Purpur Purpur Espero que Purpur Siga vivo Está obteniendo Un plan de escape En mente Dios mío Dios mío chicos Vean a Purpur Purpur también está Purpur también ¡No! Purpur Dios Dios mío Qué miedo chicos Qué miedo todo esto Dice Espera ¿Qué? Dice ¿Quién pudo haber hecho esto? Dice ¿Quién más? Hola Blue Dios mío santo Qué miedo Pink Chicos No sabía que era tan mala Dice Hermana ¿Qué? ¿Verdad que Pink y Blue Son hermanos? Tú eres la responsable De todo Dice Dice Porque si no soy nadie Soy tu peor pesadilla Dios mío no Va a escupir chicle ¡No! Atraparon a Blue Atrapó a Blue Pink Chicos Ay no chicos Se lo va a comer Se lo va a comer Pero si es tu hermano Uy no 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 Chicos Dios mío santo Dice Ya que estoy a punto de comerte También podría contarte mi historia Pero te advierto Que no es feliz Dios mío santo Pink va a contar su historia Chicos Prepárense Busquen sus palomitas Su bebida favorita Porque la historia de Pink Comienza aquí Ok chicos Todo esto comenzó Hace mucho tiempo Yo era solo la típica adolescente En la escuela secundaria Mi verdadero nombre Es Penny Ok Vemos aquí que tiene unas colitas Bien bonitas chicos Si cuando yo tenga una hija Le voy a poner esas colitas Penny Pilkenstone Nació con el don de Gap Lo que significaba Que me gusta hablar mucho Sin afortunadamente No a todos les gustó Lo que tenía que decir Solo dije la verdad Tal como la vi Pero algunas personas Dijeron que necesitaba saber Cuando mantener la boca cerrada Si chicos Hay personas que Que tienen ese don No se si es un don O un defecto chicos Que es que les gusta hablar Con quien sea Y con quien sea Hablan lo que sea Y como si fueran Los amigos de toda la vida Ejemplos Me monto en un taxi Y hablo con el taxista Como si lo conociera De siempre Hay personas así chicos Yo no soy así Ok A Penny Big Mom No le gusta Mi corte de cabello Ella misma Dios mio Le van ¿Qué es esto? Le van a cortar Le están jalando los pelos ¡Ay! Le jalaron un mechón Las chicas eran muy malas conmigo Me llaman con nombres Como Bocasa Wim Back Y cállate idiota Y bueno Ese último no era un nombre Pero Bueno si es verdad Chicos Y porque estas personas Tienen cachos Tienen cachos Como un diablillo Ok chicos En realidad Mucha gente me lo dijo Cuando traté de darles Algunos consejos útiles Pero hoy Tuve suficiente Y me defendí De la única manera Que pude Dios mio Le escupio La escupio ¿Por qué la escupio amigo? Eres un monstruo Repugnante Eres tan asquerosa Dice Me enfrenté a mi matón Y lo hice huir Sin embargo Vi que todos Los demás Me miraban Como si yo fuera El que estaba equivocado Ok Ella le escupió En la cara A la persona Con la que se burlaba De ella Y todo el mundo Y todo el mundo Le vio Como que Asco O sea Lo que asco No escupas Ok Penny El desagradable Perdeorbo Con nadie Quería pasar Un rato conmigo Yo era Una paria social Total Intenté hablar Con mis padres Sobre la situación Pero siempre Estaban demasiado Ocupados Con sus trabajos Dios mio Santo No puede ser Ok Al parecer ¿Y qué es esto? ¿Qué son regalos? Ellos me daban Ellos trabajaban mucho Y ellos Ellos no hablaban conmigo Solamente me daban Regalos Y distracciones Pero todo lo que Realmente quería Era amigos Y más que eso Ser escuchada Mis propios padres Ni siquiera Pudieron darme Ay Ah ok Ni siquiera sus padres Lo podían escuchar Porque se la pasaban Ocupados Incluso me dijo una vez Penny te amo Pero solo Solo que hablaste demasiado Hablas mucho Penny Yo te amo Eres el amor de mi vida Pero hablas mucho Cállate Esto fue demasiado Después De que señale Como se estaba volviendo Su barba gris Pero Fue mi culpa Que yo fuera honesto Fue algo malo Le comenté mi problema A la directora De la escuela Pero ella realmente No le gustó Que le señalara El lunar de la nación Ah lo que pasa chicos Es que era una persona Indiscreta Hay personas así chicos Que ejemplo Tienes un moco Y no le importa Que estemos en grupo Va a decir Capitán verde A la vista Indiscreto Chicos Ok Durante la discusión Me dijo que necesitaba Disculparme A los que me intimidaron Lo hice Me preguntaron Fue degradante Y no estuvo bien Salí en ese momento Para no volver A silenciarme Pero si la gente En la vida real No quisiera escuchar Lo que tenía que decir Luego recurría A otro lugar Ay Dios mío A internet Ok Si la gente No quería escuchar Lo que quería decir ella Ella decidió Abrir un canal De youtube Y contar todo En internet Ok Empezó a ganar dinero Chicos Internet de época Usé la riqueza De mis padres Para comprar Algunos equipos De grabación Y abrí un vlog video En línea Llamado Centavo Para tus pensamientos Resulta que en internet Si hablas Y eres bastante atractivo De las Mire chicos Tenía su setup Y todo Véanlo Dios mío Tenía un micrófono Como el de Auronplay Tenía un short Chicos Era streamer Se abrió un twitch Ok Están dispuestos A escuchar Hola Lo que tenía que hacer Era comentar En los medios De celebridades Mundos Cualquier cosa Que se me ocurriera Dios mío chicos Incluso Un millón Incluso Tuve una marca De verificación azul Junto a mi nombre No sé que es eso Pero bueno Lo conseguí Dios Ok No sé que es lo suficiente Pronto Obtuve muchos seguidores Incluso algunas personas Que se burlaron De mi en la escuela Comenzaron a comunicarse Años más tarde Y se disculparon Ah Eso si es verdad chicos Si Si tú llegas a ser Una persona importante En tu vida Van a aparecer Personas que Ni tú te acuerdas Oye Oye Furanita Te acuerdas De mi Yo te pasé El lápiz Cuando estábamos En preescolar Cuando estábamos En la guardería Tú y yo Éramos mejores amigos ¿Cómo estás Mejor amigo? La gente Si es interesada Chicos Ok Por supuesto De acuerdo Con mi marca Lo llamé públicamente Por su pasado De intimidación Y arruiné Su reputación Fue increíble Dios mío Me invitaron Me invitaron A convenciones Y conferencias Incluso se hablé Con la gente De la ONU Dios mío Santo De hecho Al escucharme Desafortunadamente Parecía que la persona Equivocada Se dio cuenta De que todo comenzó La gente pequeña ¿Qué pasó? Dejaba de seguirme Pero que ¿Por qué? Aquí allá Apareció una video Llamada de independiente Parece que De la noche A la mañana Mi marca Se vio empañada Nadie quería Escucharme más En el mundo Había dejado Mi marca De ser Ok Ya había dejado De ser tan famosa Y yo Era una vez más Un don nadie Total Entonces fue Cuando se acercó A mí Un hombre Que decía Representar Un grupo Prestigioso De inversores Ahí está Red Chicos Vean al red El red Se aprovechaba De la gente Chicos Ese red Hay que meterle Chicos Al red Hay que meterle Ok Influyentes Inversores Influyentes Me dijo Que me encontraba Con él Aquí en el lugar De juego De los Rainbow Frame Por alguna razón La alarma Nunca sonó En mi cabeza Vi mi fama De vuelta Sin importar El costo Cuando llegué Dios mío Estaba lloviendo Otra vez Pero que tanto Llueve ahí El huracán Simba Está ahí todavía Ok Estaba Inmediatamente Desanimado Por esta situación Porque me pidieron Que encontrara Con él aquí Parecía un parque Diversiones Para niños Ok Si es que se puede Llamar así Se lo dije Al hombre Llegué Cuando llegué Insultando A sus A sus Rainbow Frey Chicos Ok Le dijo Oye amigo Este Este lugar Donde me invitaste Está horrible Indiscreta Indiscreta.com Oye amigo Tú que me invitaste Aquí Que dijiste Que unos inversores Influyentes Me traes A esta Cucarachera Ok Al parecer Sin embargo Me dio el recorrido Y dijo Que estaría trabajando En su laboratorio De serpentinas Lo que soñaba Lo que sonaba Bastante bien Así que lo seguí Cuando llegamos Al laboratorio El hombre dijo Que había Habido un cambio De planes Chicos Le encerró Dios mío Le ha escupido La cara Red Mi lucha La respuesta Se produjo Y le escupí La cara No le gustó Mucho Y empecé A gritarle ¿Tienes alguna idea De quién soy? Y yo le digo ¿Quién eres? Estás a punto De convertirte En algo Completamente Diferente No chicos La palanca No La palanca No La palanca No ¿Qué es esto En que se va a convertir? No chicos Se va a convertir En pink No Miren Se está convirtiendo En pink Chicos Comenzó a estirarse Y expandirse Mi piel Estaba poniendo rosa A mis ojos Y se estaban saliendo De sus órbitas Era una rayosa Era un monstruo Chicos Aparentemente El hombre ya había Transformado a todos En esos monstruos Como yo Pero estaban Muchos más Subordinados Bueno No estaba dispuesto A ser controlado Dios mío Se lo comió Por una sombra Incluso lo logré Pelear bien Pero él estaba Planeando esto Se escabulló Y llenó la habitación Con gas Noqueador Dios mío Ok La metió preso Antes de darme cuenta Me desmayé Y luego me desperté En una cámara Muy por debajo De las instalaciones El hombre Vino a visitarme Y me dijo Que era demasiado rebelde Y molesto Porque hablaba demasiado Eso si ya lo sabemos Chicos Dijo Que no podía dejar Que un buen color Como la pintura Se desperdiciara Así que lo intentó De nuevo Con alguien más Después de que se fue Me desplomé En mi celda Con lágrimas En los ojos A ver Que está pasando Que mi destino Estuviera encerrado Por toda la eternidad No puede ser Que sea un monstruo Pero también era alguien Que sabía Que algún día Saldría De allí Solo tuve que esperar Mi momento Dios mío santo Va a salir Va a salir chicos Va a salir el oscuro Y la suerte Que hizo que estuviera Mi oportunidad ¿Qué pasó? Ah chicos Cuando salió Cuando salió Yellow chicos Ok Durante Durante el alboroto Ok Durante el alboroto De 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 Yellow Las cerraduras Electrónicas Se abrieron Y se dañaron Las cerraduras De ella Y logró escapar Y el resto Es historia Y ahora Estoy persiguiendo Al hombre Y al resto De ustedes Matones horribles Que lo sirven Tan voluntariamente Dios mío Lamento Lo que Lo que te sucedió Pero debes entender Que ninguno De nosotros Quiere estar aquí Tu historia No está muy lejos De la mía Dice Esperen También solían ser humanos Y le dice Si Yo era humano Aunque no parezca Mad Todos lo fuimos Entonces ¿Dónde está el hombre Que nos convirtió En monstruos? Vamos a encontrarlo Y hagámoslos pagar Dice Ping Ya hiciste eso ¿Y cómo ¿Cómo salió Red aquí? Dios Electrocutaron A Ping No Dice Que eso resuelve Ahora Déjame ayudarte A bajar Amigo Dice Red Dice Si ¿Qué es Lo ¿Qué es ¿Qué pasó Blue? No es nada Dios mío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó chicos? Se va a acabar aquí Se va a acabar aquí Ay Dios mío Abrió esto Uy no 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 Se va a vengar chicos Se va a vengar Se va a vengar No puede ser Que locura esto chicos Que locura ¿Qué es esto chicos? No puede ser Han derribado a Ping Pero por los ojos En lo que terminó el video chicos Se ve y se siente Ping Presidente No mentira Se ve y se siente chicos Que Ping se va a vengar De red chicos Todos se quieren vengar De red ¿Qué va a pasar? No lo sé chicos Si quieres una segunda parte Déjamelo saber en los comentarios chicos Y bueno Miren de todas maneras Hasta aquí el video de hoy Déjame saber tu parte favorita Abajo en los comentarios Y bueno chicos Chaito chaito Dijo monchito Nooo ¡Gracias!